¿Lista para dormir, cariño? Vamos a ponerte cómoda. Bien, es hora de dormir. Me llevaré estos juguetes. Gracias, mami. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! ¡No me dejes! ¿Qué estás haciendo? Está bien, no debes tener miedo a la oscuridad. Espera, tengo que arreglar este desastre. Esta cinta podría ser útil. Creo que sé cómo arreglarlo. Mejor me pongo a trabajar. Tomaré un rollo de cinta y lo colocaré plano. Pondré dos tiras de cintas adhesivas sobre el centro del rollo, justo así. Ahora comienzo a dibujar en la cinta rellenándola. Usaré diferentes colores para crear secciones. Quiero un efecto arco iris. Pondré mi teléfono aquí y me aseguraré de que la luz esté encendida. ¡Guau! Es una luz de noche. El monstruo no me atrapará ahora. Buenas noches, mami. Uf. ¡Oh! Yo también estoy cansada. Necesito dormir para cuidar mi belleza. Ah, qué linda sensación. Espera, ¿qué es ese ruido? No, tengo mi propia luz de noche. Ahora puedo tener dulces sueños. Esto va a ser genial. Me encanta la piscina. Mami, quiero ir a nadar. Oh, por supuesto, cariño. Déjame colocarte los flotadores. Oh, ¿dónde están? Pensé que los había empacado. Olivia, ve a pararte allí. Ah, ¿por qué? ¿Qué tal un remo? De ninguna manera. ¿El cartón flota? Es una mala idea. ¿Mami? Déjame pensar. Oh, ya sé. No te muevas. Aquí hay un flotador. Ey, señora, eso es mío. Consiga el suyo. Lo estoy intentando. Bueno, hay otro flotador por aquí. Creo que me vendría bien. Corta un trozo del flotador. Luego usa un cuter para hacer rebanadas. Haz esto a lo largo del flotador. Repítelo con diferentes colores. Ahora necesitamos una brida. Pasa la brida a través de los agujeros de dos de las rebanadas de espuma. Luego apriétala. Usa las bridas para unir las rebanadas. Corta el exceso de plástico. Ahora puedes ir a nadar. Me siento tan a la moda. Mami, mírame. ¡Bomba! Mira, estoy flotando. Esto es increíble. Te ves bien, cariño. Y yo puedo relajarme. Oye, eso es genial. Yo también quiero un chaleco. Me alegro de tener una mano firme. Eso da cosquillas. No más pelos en la nariz. Tienes que ayudarme. Toma asiento. Mi cabello es un desastre. Realmente lo es. ¿Puedes arreglarlo? Tengo una idea. Puedo usar esto. Ah, volveré más tarde. Siéntate. Sé lo que estoy haciendo. ¿En serio? No vas a usar eso conmigo. Bien usaré lo de la vieja escuela. ¿Qué has hecho? Mi hermoso cabello. No, no me toques. No dejaré que me cortes el cabello. No te preocupes. Tengo lo que necesitas. Confía en mí. Ah, está bien. Eso está mejor. Usaré el gancho para pasar tu cabello por la máquina. Justo así. Oh. Ahora la encenderé. La pasaré por tu cabello y la máquina te lo trenzará. Hagamos otro lado. Es tan rápido y fácil. Hemos terminado. ¡Guau! Se ve genial. Me encanta. Muchas gracias. No me des las gracias a mí, sino a la máquina. ¿Ah? ¿Quién es ese chico lindo? ¿Qué hay, nena? Mira a mi muñequita, mami. Es bonita, querida. Ya estoy aburrida. Mejor juego con este osito. Oh, ya me cansó. Brum, brum. Oh, quiero juguetes nuevos. ¿Qué está pasando? Shh. A mamá no le gustan los ruidos fuertes. ¿Tienes un botón apagado o algo? Bien, toma las llaves del auto. Está bien. Adelante. Pensé que eso podría funcionar. Esto va a ser muy divertido. ¡Guau! Es tan brillante. Y es todo mío. Ni siquiera tengo una licencia. Abróchense el cinturón. Esto va a ser rápido. Seguridad primero. Hagámoslo. Brum. Wow, soy la mejor conductora de todos los tiempos. Pipi, fuera del camino. Pipi. Wow. Hola, mira mi coche. Es asombroso. ¿Estás bien, hija? Oh, ok. Ya veo. Es ese auto elegante. Ojalá tuviera un coche así. Si tan solo hubiera algo, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué es eso? ¿Es un auto de juguete? Debe ser mi día de suerte. Puedo darle esto a Annie. Pero tiene que conducirlo sobre algo. Sé lo que tengo que hacer. Pon una playera blanca sobre una superficie plana. Usa un marcador negro para dibujar una línea curva. Continúa hasta el final de la playera. Dibuja una segunda línea formando una carretera. Ahora dibuja las marcas viales. Una vez que hayas hecho eso, comienza a pintar la carretera. Asegúrate de pintar alrededor de las marcas viales. Cuando hayas terminado, deberías tener algo como esto. Es hora de encender los motores. Oye, Annie. Tengo algo para ti. Pero eso no es todo. ¡Guau! Una carretera. Este es increíble. ¡Brum, brum! Es como un mini masaje. Este es genial, mamá. ¡Mamá! Es el auto más rápido de la historia. Mira esto. Está bien, hija. Solo es un pequeño dolor de espalda. ¡Se acabó la escuela! ¡Ya no necesitamos esto! Vamos a jugar un juego. Te encantará este. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso es tan gracioso! ¡Entonces giras el cabello! ¡Oh, ya veo! ¡Papá! ¡Hola, chicas! Ya estoy en casa. ¿Qué están haciendo? Conocen las reglas. Deberían estar estudiando. ¡Fue culpa de Sofía! ¿Qué? Estoy muy decepcionado. Y tomaré esto. ¡Démelo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Nunca! ¿Por qué son tan fuertes? No es justo. No me importa. En esta casa se estudia. Es una desgracia. La costa está despejada. Por suerte tenemos repuesto. Y tengo un plan. Lo pegaremos al respaldo de la silla. ¡Oh, me encanta este video! ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¿Escuchas eso? ¡Es papá! ¡Rápido! Toma un libro. Finge estar ocupada. ¿Chicas? Esto es muy interesante. Esas son mis chicas. Les dije que estudiar es divertido. ¡Ya se fue! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Hay alguien en casa? ¡Alguien tocó la puerta! ¡Papá! ¡Abran! ¡Papá! ¿Alguien dijo algo? Creo que no fue nada. En fin, volveré a mi libro. ¡Oigan, sé que están ahí! ¡Oh, vamos! ¡Oh, bien! ¡Yo abriré! Te tomaste tu tiempo. Como sea, hola. Tengo una ganga para ti. ¡Este sartén que cambia vidas! No estoy interesada. ¿Qué hay de esta maravillosa aspiradora? Tu hogar estará libre de polvo gracias a esta chica mala. ¡No! Vale, me gustan los retos. ¡Wow! Mira este limpiador personal. Tus oídos y narices estarán muy limpios. ¡Pruébalo! ¡Wow! ¡Gracias! Esto es genial. Asombroso. Ahora entrega el pago. ¡Oh, cierto! Aquí tienes. ¿Ah? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oye! ¡No cierres la puerta! No puedo esperar para probar esto. Espero que funcione. ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Eso hace cosquillas! ¡Me encanta! Espera. Tengo una idea. Ven aquí, papá. ¿Qué pasa? Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Esto es lo que hay en tu oído. ¡Guácala! Es asqueroso. Eso realmente está ahí. Eso no es bueno. Tengo que irme. ¡Ah! ¡Qué dispositivo! ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Oh! Aguarda. ¿Qué ocurre? Voy a ver a Ava. ¿Ava? ¿Estás bien? ¡No! ¡Vuelva, señor unicornio! ¡Oh! Se cayó de la cama. Vamos a arroparte. Así está mejor. Dulces sueños, cariño. ¿Estará bien? ¡Oh! ¿Cariño? ¡Oh! ¿Cielo? ¿Cómo es que no se despierta? Hay que arreglarlo. No irás a ninguna parte. Protegeré a mi niña. Debería funcionar. Se ve seguro. ¡Súpermamá lo hizo de nuevo! ¡Oh! ¡Ay, no inventes! ¿Es acaso una broma? ¿Cómo es posible? Pensé que eso funcionaría. Ok, un nuevo plan. Déjame pensar. ¡Oh! Esa manta servirá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La pondré sobre la cama. Luego empiezo a enrollarla. En forma de salchicha. Debería funcionar. Ahora levanto la sábana. Y pongo la manta al borde del colchón. Luego coloco la sábana encima. Me aseguro de que quede firme. Ahora que Eva vuelva a la cama. ¿Vamos, cariño? Eso evitará que se caiga. Funciona bien. Es como una barrera. ¡Oh! Parece un ángel cuando está dormida. ¿Necesitas un refrigerio sabroso para los niños que ellos realmente quieran comer? Unas paletas deberían funcionar. Y solo se requieren unos pocos pasos, ¿ves? Y una vez congeladas se ven muy sabrosas. Nivel 10 de crianza profesional desbloqueado. ¡Salud! Mmm, sabrosa. El hada de los dientes fue bastante generosa esta vez. Y ahorrar este dinero es una decisión inteligente. A menos que... Podría ir por un helado. Podría comprar 100. ¿Qué estaba pensando? Tengo que sacar mi dinero de ahí. ¿Hola? ¿Puedes oírme? Lo abriré si es necesario. Pequeño y tonto agujero. Bien, debo planear algo. Espera. Ya sé qué hacer. ¿Quieres jugar sucio? Entonces adelante, señor cochinito. Puedo verlo todo, ya sabes. Espera. ¡Lo tengo! Usaré una de estas hebillas. Hazme sentir orgullosa, pequeño. Vamos, esto tiene que funcionar. Solo abre, por favor. Bien, es hora de sacar al gran dulón. Veamos qué tan fuerte eres ahora. Cariño, la violencia nunca es la solución. ¡Pensemos! No, papi. He probado de todo, ¿ves? Todavía hay una cosa más por intentar. Oh. ¿Ves esta caja fuerte? Puedes abrirla cuando quieras. Mira, es eléctrica, ¿ves? Guau, genial, papá. Y si quieres que te devuelva tu dinero, solo tienes que introducir la contraseña. ¡Tadá! ¿Ves? Es todo tuyo. Ahora inténtalo. Así es. Ahora intenta desbloquearla con tu contraseña. Oye, funciona. Vamos por un helado. Gracias. Esto es todo lo que quería. Dinero bien gastado. Debo terminar mi reporte. No tiene fin. Hola, Kevin. Hola, Cheryl. Mira quién estaba junto al cajón de galletas. Hola, mami. Voy a comprar más galletas. Nos vemos. Oh, ¿qué es eso, mami? Se ve divertido. Me siento una adulta. Haré una llamada. No te muevas. Claro, mami. Hola. Sí, quiero esas cuentas ahora. Y es en serio. Deben estar en el reporte. ¿Cómo que no las tienes? Toma, cariño. No hablaba con mi hija. No, yo quería jugar con la laptop. Dibújame algo lindo. No, también era con mi hija. Dibujar es aburrido. Esto es mejor. Ayudaré a mamá con su trabajo. Lo quiero en una hora. ¡Essi! ¿Qué haces? Aléjate de eso. ¿Qué te dije? No es un juguete. Nunca puedo divertirme. Siéntate y compórtate, ¿de acuerdo? No, soy un espíritu libre y hago lo que quiero. Kevin te envió los números. Los veo ahora. Suéltala, es mía. Cheryl, Essi robó mi laptop y no me la devuelve. Este día apesta. Luego te llamo. Essi, devuelve eso. Ok, pero él empezó. Aquí tienes. Y Kevin, nadie quiere un soplón. ¿Eh? ¿Por qué me regañas a mí? Hablamos luego. En cuanto a ti... Lo siento, mamá. Prometo que seré buena. No puedo enojarme contigo, pero no toques las laptops. Un momento. Tengo una idea. Necesito este cartón. Tiene el tamaño adecuado. Lo cubro con papel plateado. También hice un doblez al centro. Lo pondré en posición vertical. Tengo una captura de mi canal de YouTube favorito. Lo pego arriba y añado un teclado abajo. Pondré plástico de burbujas al teclado. Ahora Essi tiene su propia laptop. No resisto, debo tocar. Mejor toma esto. ¡Guau! Gracias, mamá. Tal vez ya pueda trabajar. Esto es genial. Le escribiré a Kevin. Oh, qué tierna. Hacen un buen equipo. Ah, ¿y me pagarán extra por esto? Kevin, no te pago por hablar. ¿Y mi chocolate? Oh, claro. Aquí tienes tal como te gusta. Ah, lo necesitaba. Ha sido un día difícil. Guau, Essi es una jefa dura. Kevin, el reporte de dulces. Enseguida iré por tu almuerzo. ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Cuidado, mamá! ¿Qué? Ahora no. Mami quiere ver su programa. ¡Brum! ¿Qué acabo de decir, cielo? Ve a jugar por allá. ¡Brum, bip, bip! ¡Oh! Ups, me gusta este juego. Mamá es chistosa. Cuidado, mamá. Tu cabeza es el camino. Muy bien. Se acabó. Ven aquí. Lo siento, mamá. No haré ruido. Muy tarde. Pegaré un poco de cinta en el suelo. Un poco más bastará. Listo. ¿Ya puedo salir? Aún no. Mami está trabajando. Usaré este marcador para agregar detalles. Debería haber pensado esto antes. Terminé. Cariño, acércate. Mami tiene una sorpresa. Me encantan las sorpresas. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Una carretera! Mis autos pueden usarla. Gracias, mamá. Quiero probarla. ¡Brum! 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 ¡Es adorable! Ahora puedo ver la televisión en paz. ¿Quién es la niña más bonita? Tú lo eres. ¡Qué raro! ¿No compré tomate? ¡Oh! Lo siento, Lexi. Necesito eso. No es un juguete. Gracias. ¡Oh, niños! No importa. Usaré otra cosa. ¡Ajá! Unos videos. ¿Cómo llamaré a mi nuevo bebé? Necesita una cara. ¡Ajá! Terminé. Tiene sentido, ¿no? No, no, no. Discúlpame. ¡Oh! Pero no me rendiré. Escobita y Trapi. Están enamorados. Hola, Trapi. Barramos el suelo en la pista de baile. ¡Basta! ¡Basta! Dame eso. Cálmate y siéntate. Es el peor día de mi vida. Necesito algo para distraerla. Y tengo una idea. Esperen aquí. Hora de ponerme creativa. Ya sé qué haré. ¿Listo? Usa una regla para hacer una línea. Cuando termines, agrega otra. Y otras como esta. Después pásale una navaja. Ten cuidado, está afilada. Quita los bordes. Dibuja líneas por el cartón. Y conéctalas dibujando escaleras. Haz este patrón en cada sección. Usa un compás en estas partes. Pórtalos con cuidado. Puede llevarte unos minutos. Quitalos. Próxima pieza. Haz más líneas con una regla. Puedes usar un marcador negro. Espero que aún tengas tu navaja. Cuidado con los dedos. Y no olvides las otras líneas. Separa las dos piezas. Pasa pegamento por los lados. De esta parte. Únelas. ¡Pup! Ya pueden irse. Dale la vuelta. Trabajaremos en su interior. Pega esto aquí. Y esto aquí abajo. Ya casi terminamos. ¡Tarán! Pon pegamento en los bordes. Y pégalo justo aquí. Listo. Tú irás en esta parte. Ahora tenemos estas partes. Ya entiendes la idea, ¿no? Quita la cara lateral. Agrega pegamento a un palito y pégalo aquí. Y dos más. Se ve muy bien. Pega a este amiguito aquí abajo. Agreguemos la pieza trasera. Usa pegamento para fijarla. Después perfora este círculo. Tal vez debas hacer fuerza. ¡Listo! Agrega pegamento aquí. Y agrega otra pieza. Y otra más pequeña aquí. ¡Hora de otro grande! No necesitamos esto. Pásalo por esta tira de cartón. ¡Listo! Es fácil. Pon estos cartones del otro lado. Y corta lo que sobre. El pegamento lo mantendrá en su lugar. ¡Tarán! Esta pieza irá justo aquí. Cubre el espacio vacío con esto. Es genial. Pero necesita color. ¿Recuerdas las líneas de antes? Usa marcadores de colores. Y agrega calcomanías. ¡Perfecto! Me llevaré esto. Cubrirán los bordes. Toma un papel blanco y marcador negro. Para dibujar un animalito. ¿Ya adivinaste qué es? Córtalo y lo verás. Ahora pégalo a un cartón con la misma forma. ¿Lo ves? ¡Perfecto! Y... ¡Córtalo! Agrega cuatro capas. Eso le dará cuerpo. Pon pegamento del otro lado. Y un hilo antes de que se seque. Sí, se ve genial. Pasa el hilo por aquí. No es nada fácil. Pásalo por aquí. Y agrega el techo. Increíble, ¿no? ¿Qué opinas, Lexi? El ratón debe escapar del gato. ¿Quieres probarlo? Pon la pelota aquí. Y pasa por estos agujeros. La pelota debe terminar aquí. ¿Entendido? Inténtalo. Muy bien. Creo que puedo hacerlo. Vaya. Se mueve mucho. Esperen. ¡No! Está en la prisión. ¡Oh, rayos! Toma. Inténtalo de nuevo. De acuerdo. Tendré más cuidado. Bien está avanzando. ¡Oh, ahí no! ¡Piu! Ya casi llego a la mitad. ¡Oh, falta muy poco! Oigan, lo logré. Mira, mamá, lo hice. Vaya que sí, cariño. Es muy divertido. Lo jugaré toda la noche. Este microondas ha visto días mejores. ¿Cuándo fue la última vez que limpiamos? ¡Es tan asqueroso! Espera, tengo una idea. Esta muñeca. Le quitaré el pelo. Y pondré un poco de agua adentro. Pongo el cabello en su lugar. Ahora va al microondas. Lo encenderé y dejaré que la muñeca haga lo suyo. ¡Mira! Creo que ya está. Ahora solo hay que limpiar. La suciedad y la mugre se quitan rápido. ¿Ves? Mira la diferencia. ¡Es tan útil! ¿Qué tienes tú? Espera. Hola, mamá. Ignórame. David, no hagas lío. ¿Qué dices? ¿David? No te atrevas. ¡No! Mírame. Va a caer. ¡Ups! ¡Ya basta! ¡Qué carácter! ¡Me voy! David, mira este lío. Vaya, se enfadó. No lo creo. ¿Debería irme? Mira el microondas. ¿Podrías limpiarlo? Por favor. Ok, pero solo por esta vez. ¡Oh, está reluciente! ¡Se ve bien! Ahí tienes, cariño. Ahora limpia tu desorden. ¡Oh, qué lástima! Ok, valió la pena. ¡Oh, he oído de este canal! ¡Vaya, qué interesante! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Oh, qué alivio! ¡Wow! ¿Qué comí ayer? Creo que terminé. No olvidemos tirar la cadena esta vez. ¿Ah? No pasó nada. Ya debería haberse ido. Mmm, creo que se rompió. Eso no es bueno. Debo comprar un nuevo retrete. Por suerte, puedo hacerlo con esta pantalla mágica. ¿Qué tenemos aquí? ¿No? ¡Ajá! ¡Este! ¡Eso fue rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Un paquete para usted. ¿Seguro que es mío? Es muy pequeño. Debe haber un error. ¡Oh! No tan rápido. Es para usted, créame. ¡Qué raro! ¿Dónde está el resto? No puede estar bien. No esperaba algo tan pequeño. ¡Oh! ¡Tiene que ser una broma! ¿Este es mi nuevo retrete? No puedo usar esto. ¿Qué está pasando? ¡No me sirve! ¡Debe ser una broma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quedé sin papas! ¡Estaban deliciosas! ¡Oh! ¡Qué molesto! ¡Mmm! ¿Qué le pasó a la abuela? ¡Wow! ¡Son geniales! ¡Me siento un gigante! ¡Y hay dulces dentro! ¡Justo lo que necesito! ¡Mmm! ¡Una paleta! ¡Sabe muy bien! ¡Pero eso no es todo! ¡Si levanto la tapa, hay aún más dulces! ¡Mujaré la paleta en ellos! ¡Wow! ¡Esto es épico! ¡Y sabe asombroso! ¿Dónde está esa caja? ¡Oh! ¡David! ¡Qué asco! ¡Los jóvenes de hoy! ¡Nunca los entenderé! ¡Si vas a comer de un retretre! ¡Lávate bien los dientes después! ¡Como digas! ¡Mmm! Oh, es hora de divertirme. un poco. Creo que necesitas un nuevo look, Sofía. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Te va a encantar. Te ves genial. Oye, Sofía, despierta. ¿Qué pasa? ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿No te gusta? ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira lo que hizo! No te preocupes. Volverá a crecer. Escucha, Sheryl. No puedes hacer eso. No está bien. Tu hermana está molesta. ¡Oh, ya sé! Tengo justo lo que necesitas. Puedes jugar con esto. ¡Oh, gracias! De nada, cariño. Ahora voy a jugar. Y yo voy a tomar una siesta. ¡Wow! Esto es muy emocionante. Sacaré a este pequeño. Voy a ponerla más aquí. Creo que ya está listo. Y ahora empujaré la palanca. ¡Wow! Su cabello está creciendo. Esto es increíble. Se ve gracioso. ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora te voy a cortar el cabello. Eso se ve bien. Hay que cortar esta parte también. Tal vez debería usar la peitadora. Así está mejor. Sí, estás calvo. Esta me da una idea. Necesitaré tijeras de verdad. No te muevas, abuela. ¡No! La escuela es dura, claro. Por eso siempre inventamos nuevas ideas para hacer tu día más fácil. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos. Despacio. Mamá no debe escucharme. ¡Fiu! Lo logré. ¿Cómo me veo? Increíble. Mi cabello se ve muy bien. ¡Uh! Debo deshacerme de esto antes de que mamá los vea. No quiero que arruinen mi cabello. Listo. Hora de irme. No tan rápido. Vuelve aquí. ¿A dónde crees que vas vestida así? Hace frío afuera. Necesitas un gorro. Eh, mamá. No hay gorros. Así que supongo que ya me voy. Hubiera jurado que los había dejado aquí. Me importa. Hora de improvisar. Solo necesito estas tijeras. Cortaré la manga de esta sudadera. La doblaré y haré un nudo. ¡Mmm! Esto entrena los píceps. Listo. Un bonito gorro. Quédate quieta. Mamá te lo pondrá. ¡Oh! ¡Te ves adorable! ¡Parezco un gnomo! ¡No hay nada que agradecer que tengas un gran día! ¡Esto está vergonzoso! Vaya. Estos bocadillos apestan. ¡Ah! ¡Aburridos! ¡Oye! ¿Por qué no buscamos aquí? Mamá siempre compra cosas. ¿Lo ves? Esto no estaba aquí en la mañana. ¡A comer! Me pregunto cuántas rebanadas tendrá. Tráelo con cuidado. ¡Cucharas listas! ¡Esto será increíble! ¡Ah! ¡Qué satisfactorio! ¿No crees? Espera. Hay una nota aquí abajo. ¿Pastel para mamá? ¿Qué hemos hecho? Podríamos hacer otro pastel con malvaviscos. Y un poco de chocolate. Pon los cuadrados por toda la fuente. Luego agrega malvaviscos gigantes. Y por último, se va al horno por unos minutos. ¡Hasta pronto! Una vez que se ve así, estará listo para salir. ¡Cuidado! ¡Está súper caliente! ¡Miren qué belleza! ¡Mamá se alegrará! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Hola, cariño. ¿Recordaste mi cumpleaños? ¡Oh! ¡Toma! ¡Usa esto! ¡Vaya! ¡Qué ingenioso! ¡Un bocadillo caliente! ¡Es tan dulce y suave! ¡Mmm! 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 ¡Es como un verano en un plato! ¡Lo amo! ¡Eres el niño más dulce del mundo! ¡Te quiero! ¡Piu! ¡Sí! ¡Muera por probar esta delicia! ¡Limonada a cinco centavos! ¡Echa por su servidora! ¡Pruébenla! ¡Hola a todos! ¡Tengo mucha! ¡Vengan! ¡Oh! ¡Sí que tienen sed, ¿no? ¡Disfrútenla! ¡Eso sí que fue rápido! ¡No me queda ni una gota! ¿Qué voy a vender ahora? ¿Qué pasó? ¡Mi producto se agotó! ¡Oh! ¡Es una pena! Pero tal vez puedas cambiar tu juego. ¿Ves esta sandía? Hunde esto en su piel. Después tira. Y tendrás un pequeño agujero. ¿Lo ves? Solo mete esto y estará listo. Entra a la perfección. Usa un cuchillo para cortar un cuadro arriba. Luego mete esta procesadora para preparar el jugo. Puedes ver todo el proceso. Y ahora viene lo divertido. Me gustaría un jugo de sandía, por favor. No puede ser más fresco que esto. Mi recompensa por todo el trabajo duro. Solo hay que cambiar tu letrero. ¡Hecho! Muy bien. Que pasen los clientes. ¡Hay jugo para todos! ¡Eres adorable! ¡Gracias! Aguarda. Le hablas al bebé. ¡Cuchi, cuchi, cú! Aguanta. Tengo un mensaje. ¡Oh, Dios! ¿Una oferta? ¡Gracias! Debo irme. Aquí tienes. Pero, ¿qué está pasando? Mami va a reventar la tarjeta de crédito. Diviértanse. Parece que somos tú y yo, niño. ¡Genial! ¡Ay, tienes mis ojos! ¡Eres gracioso! ¡La, la, la! ¡Clásico! ¡Oh, tal vez me dejé llevar! ¿Qué tal algo de leche? Podría ayudar. ¡No! ¡No la quiero! ¡Genial! ¿Qué hago ahora? Aguarda. Tengo una idea. Tomaré estas tijeras. Haré un corte en la parte superior. Luego pongo la botella a través de él. Intentemos de nuevo. ¡Qué buena leche! ¡Qué día! ¡Es la cosita más dulce! Vas a descansarlo. Toma, gasta más dinero. Eres el mejor marido. Lo dejo aquí. Ay, ¿puedes creerlo? Interesante. ¡Ya regresé! ¡Feliz Halloween! ¡Te ves genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, todos estos dulces. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Y planeas comer todo eso? ¡Claro! ¡Oh, vaya! ¿Estás bien? Mejor me quedo con esto. Ya me lo agradecerás. ¿En serio? Toma, puedes comer uno. ¿Sólo uno? ¿Qué? ¡De nada! Ni siquiera me gusta este. Es por tu bien, Lex. No es justo. ¡Oh! ¡Oh! No llores. Tranquila, tesoro. Aún tienes ese. ¡Oh! ¡Oh! Tengo tus cereales favoritos. Tienen chocolate. Les cambiaré el color. Mucho mejor. Corta la caja de esta manera. Sigue así hasta el fondo. Abre esta parte. Usa una regla para dibujar líneas aquí y aquí. Usa un rollo de cartón para hacer un círculo perfecto. Bien. Corta esta parte con tijeras. Y mete todo esto aquí. ¿Recuerdas el rollo de cartón? Mételo y haz una marca. Corta una forma rectangular. Es un poco grueso, pero puedes hacerlo. Vuelve a meterlo. Ahora corta arriba y abajo. Corta un cuadrado aquí. Y un rectángulo por aquí. Mete esto en diagonal. Y esta parte. Ya sabes qué hacer. Usa pegamento extra fuerte. No deben separarse. ¡Perfecto! Entra aquí. Cubre esto con plástico. Ahora tienes una ventana. Solo un paso más. A decorarlo. Una bonita máquina de dulces. ¿No es fantástica? ¿No es fantástica? Puedes comerlos de a uno por vez. Mmm. ¿Una máquina de dulces? ¿Con todos mis dulces? Se ve divertido. Pero, ¿cómo saldrán? Pon tu dinero aquí. ¿Un dólar? Veamos si tengo algo. Ni siquiera tengo bolsillos. ¿Esto funcionará? ¿Ah? Oh, supongo que sí. Sí. Sigue girando. Oigan. Un dulce. No puedo creerlo. Funcionó. Y este es rojo. Mmm. Mmm. Solo uno. De acuerdo. De acuerdo. Me llevo esto. Es asombroso. Creo que lo pondré aquí. Perfecto. No puedo esperar hasta mañana. Adoro Halloween. Ah, yo también, cielo. Vamos. No, 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 no. ¿Hay alguien en casa? Alguien tocó la puerta. ¡Papá! Abran. ¿Alguien dijo algo? Creo que no fue nada. En fin, volveré a mi libro. Oigan, sé que están ahí. Oh, vamos. Oh, bien, yo abriré. Te tomaste tu tiempo, como sea. Hola. Tengo una ganga para ti. Este sartén que cambia vidas. No estoy interesada. ¿Qué hay de esta maravillosa aspiradora? Tu hogar estará libre de polvo gracias a esta chica mala. No. Vale, me gustan los retos. Wow, mira este limpiador personal. Tus oídos y narices estarán muy limpios. Pruébalo. Wow, gracias. Esto es genial. Asombroso. Ahora entrega el pago. Oh, cierto. Aquí tienes. Oh, ¿estás tomando el pelo? Oye, no cierres la puerta. No puedo esperar para probar esto. Espero que funcione. Aquí va. Oh, eso hace cosquillas. Me encanta. Espera. Tengo una idea. Ven aquí, papá. ¿Qué pasa? Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Esto es lo que hay en tu oído. Guácala. Es asqueroso. Eso realmente está ahí. Eso no es bueno. Tengo que irme. Ah, qué dispositivo. Esto es muy emocionante. Mira cuántos animales. Wow, mira eso. Es un conejito pequeño y esponjoso. Es tan lindo. Es adorable. Ava, deberías quedarte a mi lado. Pero mami, el conejito. Wow, quiero mucho a ese conejito. Es lo más lindo que he visto. Me pregunto qué está haciendo ahora. Ojalá tuviera mi propio conejito. Ava, ¿sucede algo? Mira esto. Oh, es encantador. Quiero un conejito, mamá. Le daré zanahorias cada día, por favor. Ah, lo hablaremos luego. ¿Por qué? Mira a la mami. Ava, para. Tengo una mejor idea. Pondré pegamento al dedo del medio de ese guante. Doblo el dedo y lo pego hacia abajo. Luego doy la vuelta al guante. Más pegamento. Pongo una gota al dedo meñique y otra al pulgar. Los doblo también. Ahora falta un marcador. Dibujo los ojos. Luego unos bigotes. Y una boca. Esta bola rosa esponjosa será su nariz. Ahora tomo un vaso y un popote. Hago un hoyo al costado del vaso y meteré el popote. Pongo el guante en la parte superior del vaso. Hay que ajustarlo bien. Empujo suavemente el guante dentro del vaso. Mira lo que tengo, Ava. Cuando soplo el popote sale un conejito. ¿A dónde se fue? Oh, ahí está. Es muy divertido, ¿eh? Hice uno para ti. ¿En serio, mamá? Porque es increíble. Sal, conejito. Genial. Lo haría todo el día. ¿Quién puede hacerlo salir más rápido? ¡Gané! Gracias, mamá. Es genial. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me encanta el cereal! ¡Ah! 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 ¡Achá! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Ah! ¡Hola, mamá! Eso es horrible. Ojalá nunca lo hubiera visto. ¡Ups! Perdón, mamá. Solo hay una cosa por hacer. No te muevas. Hay migas por todas partes. Tengo que limpiarlas. ¡Uh! Me había asustado. ¡Ah! ¡Atrás! Me dio mucha hambre. ¡Mmm! Delicioso. ¡Eso fue espantoso! Pero tengo esto. Aunque es bastante viejo. Creo que ya no se usan estos akamokos. No puedo usarlo. Pero tengo algo preparado. ¡Esta jeringa gigante! Ahm. ¿Sabes lo que haces, no? Serás libre de mocos pronto. ¡Guau! Es un moco muy pegajoso. ¿De dónde sale tanto? No termina nunca. ¿En serio? ¿Qué impresión? ¿Cómo te sientes? Bastante bien. De hecho, puedo respirar. Eres la mejor. ¡Gracias, mami! Hora de mi cereal. Oh, cierto. Tiene mocos. Mejor lo dejo. Creo que comeré tostadas. Estoy aburrida. ¿Tendiste esa comida? Aquí vienen, niñas. Ahora pórtense bien. ¿Y ahora qué? ¿Se dan cuenta de que estamos aquí, no? ¡Oye, lo quiero! ¡Dame! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! Bien, tómalo. ¡Ah! ¡Es tu culpa! ¡Mami! ¡Eli es mala! ¡No, Mickey es mala! ¿Dónde están sus chupetes? ¡Ajá! Debo limpiarlos. ¿Qué haría sin ellos? Aquí tienen, niñas. ¿Y uno para ti, Mickey? ¡Oh, los atrapé! ¡Esto seguirá pasando! ¡A menos que... ¡Tengo una idea! ¿Qué es? ¡Qué como evitar que los chupetes se caigan! ¡Ato la cinta del globo al chupón! ¡Guau! ¡Qué lista! ¡Me aseguro de que el nudo esté bien apretado! ¡Oh! ¡Guau! ¡Así está mejor! ¡Eso es una fiesta genial! ¡Toma eso! ¡Yujú! ¡Amo los globos! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Mira ese pastel! ¡Increíble! ¡Y ahí van los chupones! ¡Pero está bien! ¡Se fueron flotando! ¡Comamos pastel! ¡Espero que les guste! ¡Soy tan afortunada! ¡Oh! ¡Mi chupón! ¡Sabe delicioso! ¡Sonríe, cariño! ¡Deja arreglar mi cabello! ¡Ya! ¡Tomemos unas juntas! ¡Esto se verá bien! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Mamá? ¡Esto será genial! ¡Esto será genial! ¡Volviste! ¡Qué día! ¡Pero tengo las fotos! ¡Mamá! ¡No tienes que hacer eso! ¡Podemos usar esta mini impresora! ¡Sólo usaré la aplicación de mi teléfono para seleccionar el filtro! ¡Luego presiono imprimir! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Eres tú! ¡No es asombrosa la tecnología! ¡Voy a intentarlo! ¡Lo hice! ¡Estas son divertidísimas! ¡Espera a que mis amigas las vean! ¡Wow! ¡Nos vemos hermosas! ¿Cuál de estos trucos o dispositivos te gustaría probar? Cuéntanos en los comentarios Y no olvides compartir este video con tus amigos Darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal Para ver más videos geniales como este ¡Uuuh! ¡Adoro un sombrero nuevo! ¡Me queda! ¿Oh? ¡Lo tengo! ¡Buena atrapada! ¡Estuvo cerca! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Mira lo que tengo! ¡Es un molde de conejito! Primero separo el huevo Pongo la clara en un vaso y la yema en otro ¡A batir! Pongo el molde en la sartén Pondré la clara con esta jeringa Evitará un desorden Usaré otra jeringa para la yema Serán los ojos Creo que está listo ¡Es un bonito conejito! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Podría usarlo! ¡Au! ¡Suficiente! Recorté un corazón Lo mantengo en su lugar y echo la clara La verteré por el cartón Luego dejo que se cocine Ahora retiro el cartón Y añado la yema Usaré una jeringa igual No tomará mucho Ahora lo dejo cocinarse Parece que está listo ¡Me encanta! ¡Es bonito! Falta una cosa Estoy bien Y conserva el huevo Pero aún somos amigos ¡Chócala! Esto es incómodo ¿Quieres irme? Yo puedo ¡Wow! Estoy de pie Y este popit es mío ¡Es hermoso! ¡Está tan cerca! ¡Wow! ¡Oh, cariño! Tranquila Mira lo que tengo Quieta, ¿sí? Te mantendrá a salvo No más golpes ni moretones ¡Wow! Soy imparable Y apretujable Se siente extraño ¡No duele! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo logré! Ya puedo conseguir el popit ¡Sí que vale la pena! ¡Allá voy! Eso es, cariño Sigue adelante Gracias, mami ¿Lista para el show? ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Dolly! ¡Oh, no! ¡Un dinosaurio! ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Mami! ¡Me tiré uno! Puedo olerlo desde aquí ¡Oh, está fuerte! ¡Ups! Hay que enseñarte a ir al baño Eso, hacen las niñas grandes ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué presión! Haces popó en el orinal Así de simple ¡Intentémoslo! ¿Ahora? Bueno, hagámoslo ¡Yujú! ¡Mira mi sombrero! No debí imaginarlo ¡No! Debes sentarte en él ¡Micky, basta! ¡Corre! ¡Es raro! ¡Ah, sí! ¡Ah, el popó va ahí! ¡No te lo comas! ¡Eres mala! ¡No, no llores! ¡Esto es tonto! ¡Me gustan mis pañales! ¡Aguarda! ¡Dámelo! Si pongo esto en tu orinal ¡Aún puedes hacer popó en el pañal! ¡Oh, parece un buen trato! ¡Adelante! ¡Está funcionando! ¡Ah, no veas! ¡Oh, lo logré! ¡Esa es mi niña! ¡Bien hecho! ¡Oh, es mucho! ¡Va a la basura! ¡Oh, rápido! ¡Lo hice, mami! ¡Claro que sí! ¡Oh, Mickey! ¡Debo hacer de nuevo! No hay problema ¡Qué vergüenza! ¡No lo superaré! ¡Sí! Tengo más dinero para agregar a mi tarro de ahorros No puedo esperar hasta haber ahorrado lo suficiente para comprar un cachorro ¡Cachorro, cachorro, cachorro! ¡Los cachorros son lo mejor! Debería empezar a pensar en un nombre ¡Oh, vaya! ¡Hay demasiado polvo en esta habitación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! ¡Mis dientes! ¡No! ¡Regresen! ¡Oh, no! ¡Esto se está poniendo un peor! ¡Por favor, deja de caer! ¡No! ¡Ahí va! ¡De costado! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no se partió! ¡Abuela! ¿Qué pasó con mi tarro de ahorro para el cachorro? ¡No te preocupes! La abuela puede arreglar esto Solo necesito un poco de cartón ¡Listo! Pero necesito un par de estos para hacer varias capas Y luego agregaré un poco de pintura porque también queremos que sea bonito Ahora esta pieza a circular Voy a necesitar un poco de pegamento caliente Agregaré un frasco aquí con una ranura en la tapa Ahora alimenta al perrito ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la moneda! ¡Va directamente al frasco! ¡Sí! ¡Cayó adentro con el resto de las monedas! ¡Es tan difícil entrar por la puerta así! ¡Lo hice! ¡Oh, Dios mío! ¡Hija! ¿Qué te pasó? Oh, bueno, yo estaba jugando al fútbol Y no puedes creer lo rápido que estaba corriendo detrás de esa pelota Bien, ¿y luego qué pasó? Bueno, entonces estaba peleando por la pelota con una de esas delanteras Era difícil, pero yo sabía lo que estaba haciendo Le quité la pelota Luego la estaba llevando por el campo y luego... Bueno, me tropecé con mi propio tobillo y me caí Y perdimos el juego por eso Todo porque me caí Estoy enojada ¡Oh, me siento tan mal por ella! ¡Le encanta jugar al fútbol! ¡Mmm, sí! Tengo una solución Bien, tomaré esta caja de pizza y la abriré así ¡Oh, aún queda un troto! Bien, ahora me comí toda la pizza y puedo empezar a pegar con cintas estas esquinas ¡Excelente! Agreguemos un poco de papel verde al fondo Ahora algunas decoraciones Quiero que realmente se vea como un campo de fútbol A continuación, popotes Los doblaré, los juntaré y luego los fijaré en su lugar con un poco de pegamento Ok, este popote es para ti y este es para mí ¡Ahora sopla! ¡Oh, te voy a ganar! ¡Oh, tendrás que soplar más fuerte para que puedas vencerme! ¡Oh, casi lo logras! ¡Pero tengo una gran defensa! ¡De ninguna manera! ¡Voy a dejar que ganes esto! ¡Oh, sí! ¡Gol! ¡Yo gano! Muy bien Es hora de una revancha entonces ¡Vamos! ¡Nadie está mirando! Es mi oportunidad de comer un bocadillo ¡Ah! ¡Por qué es tan difícil abrir esta bolsa! ¡Vamos! ¡Necesito bocadillos! ¡Oh, no! La bolsa se rompió por la mitad Ahí van todas mis esperanzas y sueños ¡Oye! ¡Mira! ¡Dulces gratis! ¡Vamos por ellos! ¡Ato! ¡Son mis dulces! ¡Sálgan de aquí! ¡Oh, me queda uno! ¡Vamos! ¿Me están tomando el pelo? ¡Esto es tan frustrante! ¡Oh, Dios mío! Robaron todos sus dulces Tal vez pueda ayudarla ¡Ah! ¿Qué diablos estás haciendo? Psst Oye, tengo una solución a tu problema de dulces ¡Mira esto! Es mi cerdito ¡Adelante! Presiona la nariz ¿Ves? Es un dispensador de dulces Te mostraré cómo lo hice Empecé con unos trozos de cartón como estos Luego sumé tres más Luego agregué esta pieza La siguiente parte requiere más cartón, por supuesto Pero también algunas clavijas pequeñas Necesitamos esta forma, otra clavija y dos ligas pequeñas Esto ya está listo para entrar en la caja que estamos construyendo Debería caber fácilmente Lo deslizaré hacia abajo y engancharé la liga elástica en estas clavijas de aquí Estoy usando unas pinzas para que sea un poco más fácil Luego lo empujo y el dulce se desliza hacia afuera Ahora cubrámoslo y agreguemos algunas pequeñas rampas que apunten hacia abajo Querremos cubrir el frente también para que sea más bonito Estamos en la recta final Agregue esta caja de plástico para guardar los dulces Y luego una linda tapa pequeña para que los dulces no se derramen por todas partes ¡Mira! Incluso se abre para que se pueda poner más dulces ¡Qué rico se ve! Cierra la tapa y es hora de agregar decoraciones ¡Guau! En primer lugar, este dulce es genial Pero en segundo lugar, ese cerdo es tan lindo Muy bien Será mejor que vuelva a mi mesa ahora La arena es divertida ¡Oye! Tienes que darle la vuelta Lo estoy intentando, pero no se abre Eso se ve bien Parece que necesitan mi ayuda ¡Pruében esto! ¡Es tan fácil! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Qué clase de brujería es esa! ¡Vamos! Es tan suave y cómodo ¡Háganme el lugar! Ahora nuestras vacaciones pueden comenzar ¡Mmm! Esto huele increíble ¿Te diviertes, cariño? Soy chef, mami Estoy haciendo la cena Pero necesito algunos ingredientes más ¡Oh! Odio planchar Es muy aburrido ¿Cheril? ¿Qué estás haciendo? ¡Te lo dije! ¡Estoy cocinando! ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Oh! ¡Ya sé! Esto es una emergencia ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito Salvará el día Cocinar es fácil Tengo algo para ti ¡Qué desastre! ¡Tengo que limpiar esto! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Wow! Gracias, mamá Voy a tirar de su cola Mira todas estas pequeñas bolas Voy a estirar esto sobre el recipiente Y ahora usaré la bomba ¡Mira, mami! Voy a llenarlo de purpurino Es tan lindo ¿Qué sigue? Es tan blando Adentro vas ¡Oh! Podría poner un pop-it ¿Ahora qué? Más brillo Mira todos esos colores ¡Oh! ¡Más silla! Tiene que ir dentro Con cuidado Esto es muy divertido Ahora voy a poner la tapa ¡Wow! ¡Es asombroso! Mira, mamá ¡Es precioso, querida! ¡Chery! ¡No lo hagas! Voy a hacer otro globo ¡No! Y luego voy a jugar con mis juguetes O tal vez con mis pinturas ¡Oh, caray! Los niños pequeños Hacen un desastre en el baño Esto debería ayudarlo A trabajar su puntería Mira, hijo Ahora puedes usar el urinario, ranita ¡Wow! Mira cómo gira Soy el mejor en este ¡Ah! Tengo que ir a buscar mis juguetes ¡Angelito de mamá! Muy bien, Annie Intentemos ir al baño ¿De acuerdo? ¡No! No quiero El inodoro da miedo Hace sonidos de monstruos Me va a comer Y, y El inodoro está demasiado frío No quiero tener frío Hay una princesa helada Vive en el inodoro Y hace que sea frío Tengo demasiado frío Odio el inodoro No lo haré ¿Muy frío? ¡Ah! Lo siento por eso, cariño Está bien Ya se me ocurrirá algo Para que estés más calentita En el inodoro ¡Uf! Estas pequeñas bolitas en zorquilla Esa podría ser la solución Solo tengo que armar algo Para que el asiento del inodoro No esté tan frío Usaré estas bolitas y un poco de pegamento caliente Y entonces puedo pegarlas al asiento Dale una oportunidad Debería ser agradable y cálido Yuppie, no tengo frío Está tibio Me encanta el inodoro nuevo Oh, tengo que presionar el botón de descarga Mira, ahí está la princesa helada Está tratando de hacer que el inodoro se enfríe Pero ahora es un inodoro abrigado Vete, princesa del inodoro Oh, Dios mío Cortar cebollas es lo peor Simplemente no puedo dejar de llorar Y hacen que me ardan los ojos ¡Oh, ya! Ah, mamá está cortando algo Estoy aburrida Oh, mira Una sartén Oh, esto podría ser un escudo Sí Y también tengo una espada Soy una guerrera Mamá, mírame Voy a salvar la casa de los malos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cortando cebollas? Oye ¡Ay! ¡Oye! Me duelen los ojos ¡Mamá! Oh, hija Es por las cebollas Oh, espera Tienes tu escudo de cristal Eso me da una idea Ten Sostén tu escudo así Mientras yo te pongo la capucha La pasaré por encima de tu cabeza Y el escudo Ajustaré el cordón y tarán Soy un caballero ¿Verdad, mamá? Ah, sí Eres el mejor caballero de toda la casa Quiero decir, Castillo Muy bien Tiene que haber a alguien A quien pueda hacerle una venta por aquí Mmm Voy a ver esa casa de allí Parece que es una señora y su hija Que está usando algo Espera un segundo Estaban al revés Mira eso Cebollas Y cortarlas Hace llorar a esa señora Esta es justo la oportunidad de venta Que estoy buscando Es hora de que haga mi propuesta Y gane algo de dinero Sí ¿Te puedo ayudar en algo? Hola señora Tengo un nuevo invento para el hogar Es un picador de alimentos Ponga el producto y córtelo Es especialmente bueno para las cebollas ¿Llora mientras corta cebollas? Póngalas aquí Córtelas y disfrute de una cocina sin lágrimas Oh, eso suena exactamente como lo que necesito Mmm Señora ¿No vio el precio que está pegado justo aquí? Lo siento Es prácticamente todo lo que tengo en este momento Oh, bien Supongo que es suficiente Aquí está su nueva cortadora Oh, estoy tan emocionada de usar este nuevo invento Va a hacer que cortar cebolla sea mucho más fácil Pondré un trozo de esta cebolla dentro del recipiente Ahora solo aprieto la parte superior y luego presiono el botón Oh, Dios mío Mira eso Está cortando la cebolla justo delante de mis ojos Esto es mucho más rápido que cortarlas a mano Es muy divertido Este es mi juego favorito Oh, hija Todavía estás ardiendo Esta maldita enfermedad Déjame ponerte esto y abrigarte bien También necesitas unos calcetines gruesos Y un gorro para mantener la cabeza abrigada Listo Ahora te daré una dosis de medicina ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Es uno de los calcetines que le acabo de poner a Annie? Mamá, no quiero usar todas esas cosas Verteré una pequeña dosis para ti Bien, aquí tienes a Annie Abre ¡No! Esta niña me está volviendo loca hoy Ok, aquí viene el avión No, no puedes obligarme Odio esa medicina Oh, esos dulces ¡Ayú! Las piruletas son mis favoritas De ninguna manera Solo hará que tu garganta se sienta peor Odio estar enferma Eres tan mala, mami Sí, sí Es terrible de mi parte Querer que te sientas mejor Espera un segundo Tal vez pueda usar esta piruleta Para ayudarla a sentir mejor después de todo Solo le pondré una pequeña capa de jarabe para la tos Y luego algunas chispas Para ayudar a ocultar el sabor Annie, cariño Tengo este regalo para ti ¡Yupi! Las piruletas son las mejores ¡Dame! ¡Es rica! Ya veo Mami, tienes chispas en el pelo Este es el mejor espectáculo del mundo Hola televidentes de 123 Tenemos un trato para ustedes ¿Has estado buscando una nueva forma de cocinar tus salchichas? Entonces no busques más Este nuevo invento ¡Mira! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mira! ¡Quiero esto! ¡Quiero una salchicha! Mmm, déjame ver Oh, estoy bastante segura de que no necesitamos ese dispositivo Espera aquí mismo Puedo hacerte una de esas en mi sartén Voy a romper el huevo y lo pondré aquí Ahí vamos Y ahora pondré esta salchicha en una brocheta de madera Aquí vamos Ahora puedo simplemente cubrirla con el huevo Solo tengo que enrollarla en el huevo ¡Uf! Eso no funcionó como lo había planeado Mmm, ok Y creo que tengo que probar algo diferente Pondré la salchicha en el sartén Y luego echaré huevos batidos encima Bien, el huevo se está cocinando Ahora tomaré una espátula y le daré vuelta ¡Vamos huevo! Solo quédate sobre la salchicha Porque esto no funciona como debería Oye nena Tu mamá realmente necesita uno de estos Parece que no hay nadie alrededor No le cuentes a nadie sobre esto Ven, adelante Toma esto ¡Mami, mami! Mira Puedes hacer mi salchicha con esto Ajá ¿De dónde sacaste eso? No debo decirlo Toma Puedes usarlo Está bien, intentémoslo Romperé un huevo dentro Allí va Justo dentro del tubo Y ahora necesitamos la salchicha La pondré en el contenedor Y le daré un pequeño giro Y ahora solo tenemos que esperar un poco Tiene que cocinarse Después de todo No queremos comer huevos crudos Creo que está listo Vamos a sacarlo A ver qué tal Se ve sabroso Ahí tienes, hija Espero que lo disfrutes Mmm, está rico Se ve bien Déjame probar un bocado de la mía ¿Quién podría estar llamando a la puerta? ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy aquí para entregar la factura del dispositivo de las salchichas ¡Oh, Dios mío! Ese es mucho dinero Espera un segundo Solo voy a devolver esto Espera, déjame limpiarlo ¿Qué? No quiero que me devuelvan un electrodoméstico usado ¡Quiero el dinero! Oh, hija ¿Qué está pasando aquí? Hizo las mascarillas de mamá a todos tus amigos animales Sí, y a mí también Vamos a tener una fiesta de belleza Ah, ya veo Pero eso era de mamá Y veo que las has usado todas Y las pegatinas de mamá para las imperfecciones también Sí, eso no está bien Voy a tener que hablar con ella Cariño, no deberías haber usado mis cosas sin preguntar No, son mías Y vamos a tener una fiesta de belleza A ver, dame eso Solo toma este pequeño sacapuntas en su lugar Ten Oh, este es un sacapunta bastante grande Me pregunto si también podría usarse para pelar verduras Bueno, técnicamente un pepino es una fruta Pero intentémoslo Wow, mira eso El sacapuntas realmente funciona como un pelador He cortado todo el pepino en rodajas finas Y ahora puedo volver a mi fiesta personal de belleza El pepino fresco es excelente para la piel Así que ahora puedo usar estas rebanadas Para hacer mis propias mascarillas faciales Mami, mira, te hice un dibujo Es una flor Oh, un bocadillo Tengo hambre Delicioso pepino Oh, Annie Siempre me mantienes alerta El pastel está casi listo Solo faltan las chispas Se ve delicioso No puedo dejar que mamá me vea Ese pastel será mío Ya quiero probarlo Pero hay que esperar hasta mañana Hora de dormir ¿Ya se fue? Hay moros en la costa Sabía que esconderme cinco horas lo valdría Vayamos por el pastel Wow Míralo Creo que estoy enamorada Es... es glorioso Debo ser delicada Tomaré un pequeño trozo Wow, mamá es una gran pastelera Las cosas se pondrán muy pegajosas Mmm, está delicioso Mmm, está delicioso ¡Eres mío! Voy a disfrutarlo Aquí vamos Estuvo increíble Y no me arrepiento de nada Oh, el último trozo Oh, qué bien dormí ¡Eypa! ¿Ese es mi pastel? Oh, no es lo que parece Debo irme No puedo creerlo No puedo creerlo Siempre pasa lo mismo Aguarda ¿Eso es una araña? Oh, pero me da una idea Pondré este delicioso tazón de dulces en el refrigerador ¿Alguien dijo dulces? Uh, tengo que tomarlo Espero que nadie se los coma Es mi oportunidad Mamá no sabrá que fui yo ¡Esto será increíble! ¿Pero qué? ¿Arañas? ¡Están por doquier! Sabía que funcionaría Olvidé las arañas Eso le enseñará Esto es muy emocionante Mira cuántos animales ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un conejito pequeño y esponjoso! ¡Es tan lindo! ¡Es adorable! ¡Eypa! Deberías quedarte a mi lado ¡Pero mami, el conejito! ¡Wow! ¡Quiero mucho a ese conejito! ¡Es lo más lindo que he visto! Me pregunto qué está haciendo ahora Ojalá tuviera mi propio conejito ¿Eypa? ¿Sucede algo? ¡Mira esto! ¡Oh, es encantador! ¡Quiero un conejito mamá! ¡Le daré zanahorias cada día! ¡Por favor! ¡Oh, lo hablaremos luego! ¿Por qué? ¡Mírala, mami! ¡Eypa, para! Tengo una mejor idea Pondré pegamento al dedo del medio de ese guante Doblo el dedo y lo pego hacia abajo Luego doy la vuelta al guante Más pegamento Pongo una gota al dedo meñique Y otra al pulgar Los doblo también Ahora falta un marcador Dibujo los ojos Luego unos bigotes Y una boca Esta bola rosa esponjosa será su nariz Ahora tomo un vaso y un popote Hago un hoyo al costado del vaso y meteré el popote Pongo el guante en la parte superior del vaso Hay que ajustarlo bien Empujo suavemente el guante dentro del vaso ¡Mira lo que tengo, Eva! Cuando soplo el popote sale un conejito ¿A dónde se fue? ¡Oh, ahí está! Es muy divertido, ¿eh? Hice uno para ti ¿En serio, mamá? ¡Porque es increíble! ¡Sal, conejito! ¡Genial! Lo haría todo el día ¿Quién puede hacerlo salir más rápido? ¡Gané! ¡Gracias, mamá! ¡Es genial! Dormí muy bien ¿Qué tal me veo? ¡Uf! He tenido mejores días Muy bien, comencemos ¡Ah, mis dientes! Debo deshacerme del aliento matutino ¡Mmm! Esto no es fácil ¿Por qué todo está borroso? Esto no va a funcionar Si tan solo tuviera mis anteojos ¿A dónde se fueron? Tienen que estar en algún lugar ¿Qué es lo peor que podría pasar? Es solo pasta dental ¿Despacio? ¡Ya casi! Creo que lo logré Abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Hay pasta dental por todas partes ¿Sabes que debería ir sobre el cepillo, cierto? Oye, tengo algo que pueda ayudarte Resolverá todos tus problemas de pasta dental Dame eso La pasta va justo aquí Ahora debo ajustarla Y eso es todo Lista para ser usada Empuja la palanca con el cepillo Y saldrá la cantidad perfecta de pasta dental Libre de desorden ¡Guau! Realmente vivimos en el futuro Esperen ¿Esos son mis lentes? ¿Cómo terminaron ahí? ¡Mucho mejor! Eso podría haber sido vergonzoso ¡Hora de cepillar estos dientes! Sí Yo te dejaré hacer tus cosas ¡Gol! Sí Vaya juego ¿Qué es ese ruido? Necesito mi descanso reparador ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Eso es todo Le pondré fin a esto ¡Fútbol! Debería haberlo imaginado ¡David! ¡Shh! Oh, lo siento Abuela Bajaré la voz Es todo lo que pido Estoy vieja para esto ¡Pásala! ¡Está libre! ¡Gol! ¡Gol! No de nuevo Se lo advertí Solo hay una solución ¡Hagámoslo! Bien, el juego Favoritas Dulces y fútbol ¡Está distraído! ¡Es mi oportunidad! ¡Fiu! No se dio cuenta ¡Despacio! Es asombroso Se ve muy divertido Lo probaré ahora mismo Aquí voy Presionaré este botón Y el dulce cae de la pelota El jugador se prepara ¡Y anota! ¡El público enloquece! ¡Mmm! Delicioso ¡Uuuh! Un momento ¿Dónde está mi laptop? La abuela también se fue ¡Qué raro! ¿Qué sucede? Muy bien Así estoy bien ¡Nos vamos! ¡Ya voy! ¿Te gusta? ¡Oh! Traje las compras de ayer En estas bolsas ¿Y ahora estás usándolas? ¡Espera! ¡Listo! Tela de calidad Mira y aprende ¡Guau! ¡Me encanta! Y miren este adorno Define mi cintura Ajá Y para mí Me pondré algo más barato ¿Nos vamos? Muy bien ¡Qué lindo! Una alberca para mí sola Hola cariño Te hice comida No tengo hambre Pero es tu favorita ¡No la quiero! Solo un bocado Lo hice para ti ¡No! Déjame nadar Puedo seguir todo el día ¡Ay! ¡Qué agotador! ¿En serio? Solo come ¡Vete! Mira lo que hiciste Eso fue un error Tengo una idea Tomo un flotador de espuma Corto en dos Así Ahora, siguiente etapa Uso pegamento del lado plano Paso por ambos lados Mucho pegamento para que quede bien Con eso basta Pego la espuma a una cesta Presiono para que esté bien pegada Cubro la base con espuma Para que flote Si no saldrás La comida va a ti Está listo ¡Feliz viaje! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Lo come! ¡Es bueno! ¡Gracias mamá! ¡Fue un placer! ¿Eso es pastel? ¡Wow! ¡Lo sabía! ¡Y se ve genial! ¡Alto ahí! No hasta que llegue tu cumpleaños Tendrás que esperar ¡Pero mamá! Sin peros Voy a guardarlo Aquí estará a salvo ¡Tengo sueño! ¡Me voy a la cama! ¡Qué bien dormí! ¡Hora de mi pastel! ¡Miren ese rico... ¿Charco? ¿Qué le pasó? ¡Es un desastre! Quería una rebanada Y ahora no hay ninguna ¿Cómo pasó esto? El refri está desconectado Eso explica todo Este cumpleaños apesta Hoy es un día especial ¡Feliz cumpleaños cielo! Espero que... ¡Ay no! ¿Qué le pasó al pastel? No lo entiendo Lo siento, tesoro Mi cumpleaños se arruinó Tranquila Mamá pensará en algo Aguarden, ya sé Esto resolverá todo Confía en mí ¿Qué es mamá? Mira Necesito este flamenco Lo pondré en el huevo de plástico Y agrego la otra mitad Lo guardo en este molde Y lo cierro bien Listo para la máquina ¿Qué está pasando? No olvidemos el chocolate Lo derretiré con mi secador Con eso bastará Lo pondré en esta jeringa ¿Quieres hacer lo que sigue? ¡Wow! Me siento importante Ponlo en el molde ¿Así? Haces un gran trabajo ¡Wow! ¡Se llena de chocolate! ¡Listo mamá! Hora de girarlo Esto va a distribuirlo Me estoy mareando Creo que podemos sacarlo Ahora va al congelador El chocolate debe enfriarse Esperemos Esperemos No llevará mucho ¡Qué emoción! Suficiente Aquí tienes Quítalo del molde ¡Wow! ¡Mira mamá! ¡Un huevo de chocolate! ¡Vaya! ¡Asombroso! Lo pondré con el resto ¡Feliz cumpleaños cielo! Gracias mami Mi cumpleaños no se arruinó Probemos los huevos Pensé que nunca lo dirías Adiós a mi dieta Mami tiene una reunión Con Olivia Así que pórtate bien ¡Claro! ¡Oh! ¡Eso se ve divertido! ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Shh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Cierto! Lo siento ¿Continuamos? Estábamos proyectando Las ventas Para el próximo mes El pronóstico se ve bien Yo... ¿Eso era un zapato? Mami, mami ¿Quién es ese hombre extraño? Olivia ¿Qué te dije? Esto es tan frustrante ¡Oh! Creo que sé qué hacer Coloca un trozo De cinta adhesiva A través de un aro De hula hula Luego otro verticalmente Sigue colocando Cinta a lo largo Del hula hula Hasta que te quede así Olivia Tengo algo para ti Mira Es un juego divertido Eso debería mantenerla ocupada Intentemos de nuevo Entonces ¿Dónde estaba? Lo hice Soy la mejor en este juego Me veo bien Solo me quitaré unos vellos ¡Au! ¡Au! Me llevaré esto ¡Oh! Ese estaba largo Duele mucho Espera ¿Qué pasó con mi loción humectante? ¡Oh! Se siente bien Mira a ti a Betty Soy una adulta Al menos se divierte Debo seguir quitando mis vellos ¡Oh! Un labial Me siento tan bonita ¡Eiva! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Mi mejor maquillaje! ¡Para! ¿Qué tal me veo? Lo sé, lo sé Soy hermosa Bueno La belleza está adentro Así que no voy a discutirlo ¿Qué más hay aquí? ¡Se ve interesante! ¡Tía Betty! ¡Mira! ¡Tengo un peinado nuevo! ¡Oh! ¡Oh! Justo ahí ¡Te queda bien! ¡Qué bueno que tu mamá no está aquí! ¡Os enojaría mucho! ¡Ya me aburrió este cabello! ¡Vamos a afeitarlo! ¡No! ¡Baja eso! ¡Dámelo! ¡No! ¡No lo hagas! Estuvo cerca ¿En qué pensabas? ¡No te afeites la cabeza! ¡Solo estaba jugando! ¡Lo siento! ¡No tenías que gritarme! ¡Au! ¡Qué escandaloso! Tranquila Espera Creo que tengo una idea Sé cómo arreglar esto Tomaré un pedazo de cartón Le dibujo una oveja Y la recorto Ahora un toque artístico Empiezo con la lana de la oveja Ahora la cara De hecho lo estoy disfrutando Es relajante ¡Qué bonita oveja! Los toques finales Como pintar la cara Y las patas Ahora la cubro con cinta adhesiva Así será impermeable No dejo ningún lugar sin cinta Ahora le pondré espuma de afeitar La coloco por doquier Menos el rostro y las patas ¡Ya está lista! Ava Mira Tienes que afeitar a la oveja Te enseñaré Es muy fácil Y también divertido ¿Quieres intentarlo? Toma la máquina ¡Guau! ¡Es genial! ¡Cuidado! Esta oveja está por quedarse calva ¡Qué divertido! Le estoy cortando la lana a la oveja ¡Lo hice! ¡Guau! ¡Gracias! De nada Muy bien hecho Es hora de divertirme un poco Creo que necesitas un nuevo look, Sofía No te preocupes Sé lo que estoy haciendo Te va a encantar Te ves genial Oye, Sofía ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿No te gusta? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Mira lo que hizo! No te preocupes Volverá a crecer Escucha, Sheriff No puedes hacer eso No está bien Tu hermana está molesta Oh, ya sé Tengo justo lo que necesitas Puedes jugar con esto Oh, gracias De nada, cariño Ahora voy a jugar Y yo voy a tomar una siesta ¡Guau! Esto es muy emocionante Sacaré a este pequeño Voy a poner la masa aquí Creo que ya está listo Y ahora empujaré la palanca ¡Guau! Su cabello está creciendo Esto es increíble Se ve gracioso ¡Guau! ¡Me encanta! Ahora te voy a cortar el cabello Eso se ve bien Hay que cortar esta parte también Tal vez debería usar la peitadora Así está mejor Sí Estás calvo Esto me da una idea Necesitaré tijeras de verdad No te muevas, abuela ¡No! Esto huele increíble ¿Te diviertes, cariño? Uy, Chef, mami Estoy haciendo la cena Pero necesito algunos ingredientes más Odio planchar Es muy aburrido Cheryl ¿Qué estás haciendo? ¡Te lo dije! Estoy cocinando Mi maquillaje Está arruinado Oh, ya sé Esto es una emergencia ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito Salvará el día Cocinar es fácil Tengo algo para ti Tengo algo para ti ¡Qué desastre! Tengo que limpiar esto ¿Oh? Toma esto ¡Wow! Gracias, mamá Voy a tirar de su cola Mira todas estas pequeñas bolas Voy a tirar esto Sobre el recipiente Y ahora usaré la bomba ¡Mira, mami! Voy a llenarlo de purpurina ¡Es tan lindo! ¿Qué sigue? ¡Es tan blando! ¡Adentro vas! Oh, podría poner un pop-it Mmm, ¿ahora qué? Más brillo Mira todos esos colores Oh, más silla Tiene que ir dentro Con cuidado Esto es muy divertido Ahora voy a poner la tapa ¡Wow! ¡Es asombroso! Mira, mamá ¡Es precioso, querida! ¡Sherin! ¡No lo hagas! Voy a hacer otro globo ¡No! Y vivieron felices para siempre Duerme bien, cariño Es adorable ¿En silencio? Mmm ¿Qué fue ese ruido? ¿Mami? ¿Hola? ¿Quién quiere un cuchillo? Fui al cielo Más ¡No es lo que parece! Mamá ¡No otra vez! Usa esto Vacía el dispensador Llénalo con Nutella Debería bastar Conecta el dispensador Conecta el dispensador a la botella Mamá ¡Babeas! Voltea el dispensador Y pon un pan Presiónalo Una merienda sabrosa y limpia Va el avión Deja de jugar Lo siento, mamá Es tan rico Eres adicta a la Nutella, mamá ¡Me encanta el cereal! ¡Qué asqueroso! ¡Hola, mamá! Eso es horrible Ojalá nunca lo hubiera visto Ups Perdón, mamá Solo hay una cosa por hacer No te muevas Hay migas por todas partes Tengo que limpiarlas ¡Me había asustado! ¡Atrás! Me dio mucha hambre ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Eso fue espantoso! Pero tengo esto Aunque es bastante viejo Creo que ya no se usan estos akamokos No puedo usarlo Pero tengo algo preparado ¡Esta jeringa gigante! Ahm ¿Sabes lo que haces, no? Serás libre de mocos pronto ¡Guau! Es un moco muy pegajoso ¿De dónde sale tanto? No termina nunca ¿En serio? ¿Qué impresión? ¿Cómo te sientes? Bastante bien De hecho, puedo respirar ¡Eres la mejor! ¡Gracias, mami! Hora de mi cereal Oh, cierto Tiene mocos Mejor lo dejo Creo que comeré tostadas Creo que estoy a salvo aquí Si no hago ruido No me encontrarán Solo quiero disfrutar de un dulce Dulce chocolate Llevo todo el día esperando Mamá, ¿estás ahí? ¡Huelo chocolate! Tal vez si me apresuro ¡No! ¡No entren! ¡Mamá Por favor, no ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya vamos, mamá! Oye, mamá ¡Dámelos! ¡No a mí! Solo quería un momento Para mí Dibujar es divertido ¡Oh, qué bonito! Debo respetar las líneas Adivina qué, cielo Hora de un baño No, no quiero Estoy dibujando Disculpa Irás a bañarte, jovencita No, olvídalo, mamá ¿Cómo eres tan fuerte? Debe haber una manera De meterla en la bañera Estos crayones Pueden ser útiles Cariño, mira lo que tengo ¡Oh! ¡Crayones! ¡Los quiero! ¡Ven a buscarlos! ¡Crayones! Muy bien Aquí tienes Ahora puedo dibujar Cosas bonitas Me gusta bañarme Mira, mami No me gusta eso Mucho mejor Hora de salir No, no quiero Quiero quedarme aquí No de nuevo Amo jugar con mis legos Eva, cariño ¿Y todo ese ruido? ¡Qué desastre! No importa Tengo una idea Mira esto Me cubrí con cinta Genial, ¿no? Espero que no sea una situación pegajosa ¡Wow! Esto es divertido Recojamos los legos Esto lo hace más fácil Solo hay que dar vueltas Y acelera las cosas ¡Oh! ¡Me faltan algunos! ¡Los tengo! Creo que terminamos Pongámoslos en la caja Los quitamos de la cinta ¡Wow! ¡La habitación está limpia! El pastel está casi listo Solo faltan las chispas Se ve delicioso No puedo dejar que mamá me vea ¡Ese pastel será mío! Ya quiero probarlo Pero hay que esperar hasta mañana Hora de dormir ¿Ya se fue? Hay moros en la costa Sabía que esconderme cinco horas Lo valdría ¡Vayamos por el pastel! ¡Wow! ¡Míralo! Creo que estoy enamorada ¡Es... ¡Es glorioso! Debo ser delicada Tomaré un pequeño trozo ¡Wow! Mamá es una gran pastelera Las cosas se pondrán muy pegajosas ¡Está delicioso! ¡Eres mío! Voy a disfrutarlo ¡Aquí vamos! Estuvo increíble Y no me arrepiento de nada ¡Oh! El último trozo ¡Qué bien dormí! ¡Eypa! ¿Ese es mi pastel? ¡Oh! No es lo que parece Debo irme No puedo creerlo Siempre pasa lo mismo Aguarda ¿Eso es una araña? ¡Oh! Pero me da una idea Pondré este delicioso tazón de dulces en el refrigerador ¿Alguien dijo dulces? ¡Uh! Tengo que tomarlo Espero que nadie se los coma Es mi oportunidad Mamá no sabrá que fui yo ¡Esto será increíble! ¿Pero qué? ¿Arañas? ¡Están por doquier! Sabía que funcionaría Olvidé las arañas Eso le enseñará ¿Hay algo mejor que un té por la tarde? Ideal para relajarse Este pastel es delicioso ¡Refrescante! ¡Vaya, mami! ¡Se ve genial! ¿Esta flor es real? ¿Y el camarero? Hola, señora ¿Qué desea? Ensalada para mí Y papas para mi hija ¡Y rápido! ¡Excelente elección! ¡Iré por su comida! ¡No olvides la servilleta! ¡Los modales lo son todo! Tengo hambre ¡No puedo esperar más! Paciencia, cielo Mira tu entorno No quisiera estar en otro lugar Comería esto siempre Aquí viene la comida ¡Por fin! El chef hizo un plato Que bailará en sus papilas ¡Un deleite culinario! ¡Voilá! ¡Disfrútenlo! ¡Bon appétit! Gracias, puedes irte Esto se ve bien Mis papas son aburridas Quiero preguntarte algo ¿Eso es... ¿Una papa? Ah, parece que sí ¿De dónde vino? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Me gusta salir ¿Oh? Ups, perdón, mami Apunté al camarero He sido insultado ¡Mi hermoso cabello! Mi tarde está arruinada Yo me largo ¡Qué descaro! Ah, ¿fue mi culpa? ¡Eh, sí! ¡Nunca puedo sacarte! ¡Qué vergüenza! Espero que no le importe, madame Pero es que ordené algo por usted Creo que le gustará Déjame ver Lo que hacía falta Esto hará que las comidas sean más fáciles ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Abre grande, ¿eh, sí? ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Amo esto! ¡Mejor que las aburridas papas! ¡Quiero más! ¡Uf, tal vez ahora pueda comer en paz! ¡Mira, cielo! ¿Por qué no tenemos eso? ¿Camarero? ¡Sí, señor! ¡Quiero uno de esos biberones! ¡De inmediato! ¡Aquí tiene! ¡Vaya, solo míralo! ¡Aquí viene el avión!